¡Ay, nada más! Yo tenía una vieja que me tenía loco Porque ella tenía de todito un poco Tenía las piernas llenitas de venas Pero de los otros estaba bien buena Pero de los otros, caramba, estaba bien buena Yo tenía una vieja que me tenía loco, yo tenía una vieja que me tenía loco, porque ella tenía de todito un poco, porque ella tenía de todito un poco. Solo de cintura me era su condena, solo de cintura me era su condena, pero del otro estaba bien bueno, pero del otro ese diablo estaba bien bueno. Yo tenía una vieja que me tenía loco, yo tenía una vieja que me tenía loco, porque ella tenía de todito un poco, porque ella tenía de todito un poco. ¡Mi vieja! Yo tenía una vieja que me tenía loco, yo tenía una vieja que me tenía loco. Porque ella tenía de todito un poco, porque ella tenía de todito un poco. Tenía las piernas como dos palitos, tenía las piernas como dos palitos, pero del otro estaba enterito, pero del otro te digo que estaba enterito. Yo tenía una vieja que me tenía loco, yo tenía una vieja que me tenía loco. Porque ella tenía de todito un poco. Porque ella tenía de todito un poco. Porque ella tenía de todito un poco. Y el doctor me dijo no le tenga loco, el doctor me dijo chali no le tenga loco. Que esa vieja está, hay repente buena, que esa vieja está, te lo digo que hay repente buena. Yo tenía una vieja que me tenía loco, yo tenía una vieja que me tenía loco. Porque ella tenía de todito un poco. Porque ella tenía de todito un poco. Te digo que tenía experiencia. ¡Gracias!